Aquí estamos, damas y caballeros, niños y niñas, y parece que el cielo se cae otra vez. Sí, uno más de esos extraños pero adorables extraterrestres perdió una pieza de su nave y esta vez ha caído en las aletas de nuestro pez. Parece que sus escamas se encuentran en un juego espacial de ahora, ¿me ves? Ahora no. Espero que estén listos para unas emocionantes escondidas, porque aquí van. Primero debo saber cuántos están a la altura del reto, uno o dos jugadores, dos o uno. Adelante, hagan su elección. Aquí está, pez. No parpadees, no te acobardes porque podrías perderlo. ¡Ahí va! ¡Guau! Ahora pasa como un rayo por la pantalla. ¿Alcanzaste a ver debajo de cuál de aquellos lugares se detuvo? Un momento, antes de que puedas jugar, debes responder una pregunta. Contesta correctamente y tendrás oportunidad de encontrar a pez. Encuentra a pez tantas veces como puedas antes de que se te acaben las preguntas. ¿Entendido? ¡A jugar! ¿Cuáles son los dos equipos en que se divide la clase de gimnasia para los quemados? Chicas contra chicos, populares contra impopulares, camisetas rojas contra camisetas azules. ¡Guau! Esa pregunta lo pensará dos veces antes de ser preguntada de nuevo. ¡Concéntrate, chico! Mantén tu mirada en la bola. Digo, en pez. Ahora, encuentra a pez. ¡Increíble! No sé cómo le hacen estos chicos. ¿Cuál es el marcador del último juego de béisbol? 10 a 1, 12 a 13, 15 a 14. ¡Correcto! Estamos tratando con un experto en preguntas y respuestas. ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡El es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! ¡Ahora, encuentra a pez! ¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! ¿De qué color es pez? Verde, azul, naranja. ¡Buen trabajo! ¡Y se fue! No había visto nada desaparecer tan rápido desde la cena de anoche. ¡Ahora, encuentra a pez! ¡Sí! ¡Encontraste a pez! ¿Cómo se llama la escuela a la que asiste Chicken Little? ¿Escuela del Gran Roble? ¿Escuela secundaria de Oaky Oaks? ¿Escuela de la Campana? ¡Oh, no es un buen día para las preguntas! ¡Pero no te preocupes! ¡Te lanzaron una bola difícil! ¿Cuántos ojos tiene el bebé extraterrestre? ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Qué juego! ¡Concéntrate, chico! ¡Mantén tu mirada en la bola! ¡Digo, en pez! ¡Ahora, encuentra a pez! ¡Encontraste a pez! ¡Buen trabajo! ¿Qué usa Chicken Little para hacer pantalones? ¡Su camiseta! ¡Los deberes! ¡Una toalla! ¡Wow! ¡Esa pregunta lo pensará dos veces antes de ser preguntada de nuevo! ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡El es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! ¡Ahora, encuentra a pez! ¡Eso es! ¡Y la multitud enloquece! ¿Cómo se llama la película anunciada en el cartel? ¿Pollito, loquito, la película? ¿El zorro y el sabueso? ¿Los pollos no lloran? ¡Asombroso! Eligiendo la respuesta correcta a voluntad. ¡Estamos tratando con talento de verdad, amigos! ¡Y se fue! ¡No había visto nada desaparecer tan rápido desde la cena de anoche! ¡Ahora, encuentra a pez! ¡Encontraste a pez! ¡Buen trabajo! ¡Chicos, suelten sus controles que esto se acabó! Localizaron muy bien a pez el día de hoy. ¡Es hora de contabilizar los resultados! ¡Uy! ¡Este es un puntaje fuera de este mundo, chico! ¡Anótalo en el libro de récords! ¡Bien, amigos! ¡Hoy tuvimos una búsqueda de pez de primera clase! ¡Vaya! ¡A mí se me cansa la vista buscando en el cielo! ¡No sé cómo lo hacen estos chicos! ¡Es inusual! ¡Invisible extraterrestre! ¡Recuerden, amigos! ¡Aquí lo vieron primero! ¡Hasta la próxima! ¡Mantengan la mirada en pez! ¡Primero debo saber cuántos están a la altura del reto! ¡Uno o dos jugadores! ¡Dos o uno! ¡Adelante! ¡Hagan su elección! ¡Jugador número... ¡Aquí está pez! ¡No parpadeen! ¡No se acobarden! ¡Porque podrían perderlo! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Ahora pasa como un rayo por la pantalla! ¿Alcanzaron a ver debajo de cuál de aquellos lugares se detuvo? ¡Un momento! ¡Antes de que puedan jugar, deben responder una pregunta! ¡Contesten correctamente! ¡Y tendrán oportunidad de encontrar a pez! ¡Sé el primero en encontrar a pez tres veces! ¡Sí! ¡Tres veces! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Jugar! Jugador número uno pasa al plato. ¿Qué usa Chicken Little para alcanzar la campana de la escuela? Sus alas, una soda, una escalera. ¡Estás en lo correcto! ¡Concéntrate, chico! ¡Mantén tu mirada en la bola! Digo, en pez. ¡Ahora encuentra a pez! ¡Qué ojo tiene este chico! Jugador número dos pasa al plato. ¿Qué descubre Runt en la nave espacial? ¿Comida? ¿Un mapa que muestra dónde hallar bellotas? A Foxy o Diosi. A Foxy o Diosi. ¡Correcto! ¡Estamos tratando con un experto en preguntas y respuestas! ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡Él es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! ¡Ahora encuentra a pez! ¡Eso es! ¡Y la multitud enloquece! Jugador número uno, tu turno. ¿De quién se burla Foxy o Diosi en la clase de carnerolés? ¿De Abby? ¿De Runt? ¿De Chicken Little? ¡Asombroso! Eligiendo la respuesta correcta a voluntad. ¡Estamos tratando con talento de verdad, amigos! ¡Y se fue! No había visto nada desaparecer tan rápido desde la cena de anoche. ¡Ahora encuentra a pez! ¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! ¡Jugador número dos, tu turno! ¿Qué hace pez con las páginas de una revista en el gimnasio? El edificio Empire State. Un bote, unos pantalones. ¡Estás en lo correcto! ¡Concéntrate, chico! ¡Mantén tu mirada en la bola! Digo, en pez. ¡Ahora encuentra a pez! ¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! Jugador número uno, pasa al plato. ¿Cuáles son los dos equipos en que se divide la clase de gimnasia para los quemados? Chicas contra chicos. Populares contra impopulares. Camisetas rojas contra camisetas azules. ¡Ey! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡Él es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! ¡Ahora encuentra a pez! ¡Eso es! ¡Y la multitud enloquece! ¡Chicos, suelten sus controles que esto se acabó! ¡Localizaron muy bien a pez el día de hoy! ¡Es hora de contabilizar los resultados! Jugador número uno, ¡Gamaste! ¡Es todo tuyo! ¡La victoria, el triunfo, la gloria y la presunción! ¡Yuhuu! Bien, amigos. Hoy tuvimos una búsqueda de pez de primera clase. Vaya, a mí se me cansa la vista buscando en el cielo. No sé cómo lo hacen estos chicos. Es inusual, invisible, extraterrestre. Recuerden, amigos. Aquí lo vieron primero. ¡Hasta la próxima! ¡Mantengan la mirada en pez! ¡Primero debo saber cuántos están a la altura del reto! Aquí está pez. No parpadeen, no se acobarden porque podrían perderlo. ¡Ahí va! ¡Guau! Ahora pasa como un rayo por la pantalla. ¿Alcanzaron a ver debajo de cuál de aquellos lugares se detuvo? Un momento. Antes de que puedan jugar, deben responder una pregunta. Contesten correctamente y tendrán oportunidad de encontrar a pez. Sé el primero en encontrar a pez tres veces. Sí, tres veces. ¿Entendido? ¡A jugar! Jugador número uno, pasa al plato. ¿Qué se detiene a levantar pavoroso mientras todo el pueblo se apresura a ver la nave espacial? ¿Un pedazo de cielo? ¿Una moneda? ¿Un conejito? ¡Ey! No está mal. ¡No está mal! ¡Concéntrate, chico! Mantén tu mirada en la bola. Digo, en pez. Ahora, encuentra a pez. ¡Encontraste a pez! ¡Buen trabajo! Jugador número dos, tu turno. ¿Qué pierde Chicle Little de camino a la escuela? Sus pantalones, los deberes, el dinero del almuerzo. ¡Asombroso! Eligiendo la respuesta correcta a voluntad. Estamos tratando con talento de verdad, amigos. ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡Él es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! Ahora, encuentra a pez. ¡Eso es! ¡Y la multitud enloquece! Jugador número uno, pasa al plato. ¿Qué hace Chicle Little en el gimnasio? ¿Juega basquetbol? ¿Activa la alarma contra incendios? ¿Barra el piso del gimnasio? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Y se fue! No había visto nada desaparecer tan rápido desde la cena de anoche. Ahora, encuentra a pez. ¡Sí! ¡Encontraste a pez! Jugador número dos, tu turno. ¿Quién le tira bellotas a Chicle Little por la ventana del autobús? ¿Pavoroso? ¿Ront? ¿Foxy o Diosi? ¡Woohoo! Recuerden que aquí lo vieron por primera vez, amigos. ¡Concéntrate, chico! Mantén tu mirada en la bola. Digo, en pez. Ahora, encuentra a pez. ¡Encontraste a pez! ¡Buen trabajo! Jugador número uno, pasa al plato. ¿Qué hace pez con las páginas de una revista en el gimnasio? El edificio Empire State. Un bote, unos pantalones. ¡Oh! Una difícil al centro. Es hora de que el siguiente jugador dé un buen golpe. Jugador número dos, tu turno. ¿Cómo se llama el diario del pueblo? ¿La tribuna de Auki Oaks? ¿La gaceta de Auki Oaks? ¿El diario de Auki Oaks? ¡Wow! Esa pregunta lo pensará dos veces antes de ser preguntada de nuevo. ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡El es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! Ahora, encuentra a pez. ¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! ¡Chicos, suelten sus controles que esto se acabó! Localizaron muy bien a pez el día de hoy. Es hora de contabilizar los resultados. He visto lo suficiente para saber que he visto ganar al jugador número dos. Vino desde el jardín izquierdo a una caminata virtual, pero la lanzó fuera del parque. Bien, amigos. Hoy tuvimos una búsqueda de pez de primera clase. Vaya, a mí se me cansa la vista buscando en el cielo. No sé cómo lo hacen estos chicos. Es inusual. Invisible extraterrestre. Recuerden, amigos. Aquí lo vieron primero. Hasta la próxima. ¡Mantengan la mirada en pez! Aquí está pez. No parpadees, no te acobardes porque podrías perderlo. ¡Ahí va! ¡Guau! Ahora pasa como un rayo por la pantalla. ¿Alcanzaste a ver debajo de cuál de aquellos lugares se detuvo? Un momento. Antes de que puedas jugar, debes responder una pregunta. Contesta correctamente y tendrás oportunidad de encontrar a pez. Encuentra pez tantas veces como puedas, antes de que se te acaben las preguntas. ¿Entendido? ¡A jugar! ¿Qué hace Runt para relajarse? Comer, morderse las uñas, cantar. ¡Concéntrate, chico! Mantén tu mirada en la bola. Digo, en pez. Ahora, ¡encuentra! Muy bien, respuesta correcta. ¿Qué se detiene a levantar pavoroso mientras todo el pueblo se apresura a ver la nave espacial? ¿Un pedazo de cielo? ¿Una moneda? ¿Un conejito? ¡Qué juego! ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡Él es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! Ahora, ¡encuéntra pez! ¡Eso es! ¡Y la multitud enloquece! Cuando Chicken Little le dice a su papá que quiere jugar béisbol, ¿qué le sugiere su papá que haga en lugar de eso? ¿Coleccionar monedas? ¿Coleccionar estampillas postales? ¿Coleccionar insectos? ¡Qué juego! ¡Y se fue! No había visto nada desaparecer tan rápido desde la cena de anoche. Ahora, ¡encuentra a pez! ¡Sí! ¡Encontraste a pez! ¿Cuánto cuesta una soda de la máquina? ¿50 centavos? ¿75 centavos? ¿1 dólar? ¡Qué juego! ¡Concéntrate, chico! ¡Mantén tu mirada en la bola! ¡Digo, en pez! ¡Ahora, encuentra a pez! ¡Increíble! No sé cómo le hacen estos chicos. ¿Qué pierde Chicken Little de camino a la escuela? ¿Sus pantalones? ¿Los deberes? ¡Oh, no es un buen día para las preguntas! Pero no te preocupes, te lanzaron una bola difícil. ¡No! ¿Cómo se llama el bebé extraterrestre? ¿Stitch? ¿Junior? ¿Kirby? ¡Asombroso! Eligiendo la respuesta correcta a voluntad. Estamos tratando con talento de verdad, amigos. ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡Él es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! ¡Se fue! ¡Mantarpeza! ¡Buen intento! Es más mañoso que batear una bola de saliva. ¿Qué usa Chicken Little para subir por el poste y presionar el botón para cruzar la calle? ¿Una soga para saltar? ¿Su pancita? ¿El tallo de una margarita? ¡Wow! Esa pregunta lo pensará dos veces antes de ser preguntada de nuevo Ahora, ¡encuéntra pez! ¡Buen intento! Es más mañoso que batear una bola de saliva ¿Cómo se llama la escuela a la que asiste Chicken Little? ¿Escuela del Gran Roble? ¿Escuela secundaria de Oaky Oaks? ¿Escuela de la Campana? ¡Estás en lo correcto! Ahora, ¡encuéntra pez! ¡Buen intento! Es más mañoso que batear una bola de saliva ¿Cuál es el nombre de la mamá de Chicken Little? Soy Claire Chloe ¡Qué juego! Ahora, ¡encuéntra pez! ¡Buen intento! Es más mañoso que batear una bola de saliva ¿Qué están haciendo los amigos de Chicken Little cuando los llama para que vean un pedazo de cielo? ¡La tarea! ¡Karaoke! ¡Quemados! ¡Esa fue una respuesta ejemplar! ¡Ahora, ¡encuéntra pez! ¡No! Pez no está ahí ¡Parece que vas a tener que buscar una vez más! ¡Chicos! ¡Suelten sus controles que esto se acabó! ¡No! Localizaron muy bien a pez el día de hoy ¡Es hora de contabilizar los resultados! ¡Un juego asombroso, chico! Bueno, amigos, debo decir que estoy impresionado ¡Este chico actúa como un profesional! Bien, amigos, hoy tuvimos una búsqueda de pez de primera clase ¡Vaya! A mí se me cansa la vista buscando en el cielo No sé cómo lo hacen estos chicos Es inusual, invisible, extraterrestre Recuerden, amigos, aquí lo vieron primero ¡Hasta la próxima! ¡Mantengan la mirada en pez! ¿Qué hace pez con las páginas de una revista en el... ¡Ay! ¡Strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa ya, swing! ¿Qué canción cantan Abby y Runt en el karaoke? ¿Stayin' Alive de los Bee Gees? ¿Wanna be the Spice Girls? ¿Wake up the Hillary Duff? ¡Correcto! Estamos tratando con un experto en preguntas y respuestas ¡Concéntrate, chico! ¡Mantén tu mirada en la bola! Digo, en pez ¡Ahora! ¡Encontraste a pez! ¡Buen trabajo! Cuando Chicken Little le dice a su papá que quiere jugar beisbol ¿Qué le sugiere su papá que haga en lugar de eso? ¿Coleccionar monedas? ¡Coleccionar monedas! ¡Oh! No es un buen día para las preguntas Pero no te preocupes, te lanzaron una bola difícil ¿Cuál es el nombre de la mamá de Chicken Little? ¡Ay! ¡Strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¿Qué usa Chicken Little para subir por el poste y presionar el botón para cruzar la calle? ¡Una s... ¡Oh! No es un buen día para las preguntas, pero no te preocupes, te lanzaron una bola difícil ¿Cuándo chicken little by the way to the way to the ball? ¡Oh! No es un buen día para las preguntas, pero no te preocupes, te lanzaron una bola difícil En el último juego de béisbol, ¿contra quién juega Aukie Oaks? Las manzanas del valle, los menores de la media, los patatas del valle. ¡Buen trabajo! ¡Mantengan sus ojos abiertos, amigos! ¡El es rápido con el disco! ¡Se va, se va y se fue! Ahora, encuentra a Pez. ¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! ¿Qué hace Chicken Little en el gimnasio? ¡Oh! No es un buen día para las preguntas, pero no te preocupes, te lanzaron una bola difícil. ¿Qué usa Chicken Little para hacer pantalones? ¡Ay, strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¿Qué usa Chicken Little para subir por el... ¡Chicos, suelten sus controles que esto se acabó! ¡Localizaron muy bien a Pez el día de hoy! ¡Es hora de contabilizar los resultados! ¡No está mal, chico! ¡Vas en camino a las mayores! ¡Sigue haciendo un buen trabajo! ¡Bien, amigos! ¡Hoy tuvimos una búsqueda de pez de primera clase! ¡Vaya! ¡A mí se me cansa la vista buscando en el cielo! ¡No sé cómo lo hacen estos chicos! ¡Es inusual! ¡Invisible extraterrestre! ¡Recuerden, amigos! ¡Aquí lo vieron primero! ¡Hasta la próxima! ¡Mantengan la mirada en pez! ¡Aquí está, pez! ¡No parpadees! ¡No te acobardes! ¿Qué usa Chicken Little? ¡Ay, strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¿Cuál es el nombre de Chicken Little? ¡Ay, strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¿Cuál es el nombre de Chicken Little? ¡Ay, strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! Cuando Chicken Little le dice a su papá que ¡Ay, strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¿Cuáles son los dos equipos en que se divide la clase? ¡Ay, strike! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¡Ay, strike! ¡Tú puedes! ¡Regresa y haz swing! ¿Cuánto cuesta una soda de la máquina? ¡Cincuenta! ¡Oh, no es un buen día para las preguntas! ¡Pero no te preocupes! ¡Te lanzaron una bola difícil! ¿Qué descubre Runt? ¡Oh, no es un buen día para las preguntas! ¡Pero no te preocupes! ¡Te lanzaron una bola difícil! ¿Cómo se llama la película anunciada en el cartel? ¡Pollito, loquito, la película! ¡El zorro y el sabueso! ¡Los pollos no lloran! ¡Oh, no es un buen día para las preguntas! ¡Pero no te preocupes! ¡Te lanzaron una bola difícil! ¿Quién activa el pedazo de cielo? ¡Chicken Little, Runt, Pez! ¡Ey! ¡No está mal! ¡Concéntrate, chico! ¡Mantén tu mirada en la bola! ¡Digo, en Pez! ¡Encontraste a Pez! ¡Buen trabajo! ¡Qué descubre Runt! ¡Chicos, suelten sus controles que esto se acabó! ¡Localizaron muy bien a Pez el día de hoy! ¡Es hora de contabilizar los resultados! ¡Juego en blanco, chico! ¡Pero no pierdas la esperanza! ¡La práctica hace al maestro! ¡Bien, amigos! ¡Hoy tuvimos una búsqueda de Pez de primera clase! ¡Vaya! ¡A mí se me cansa la vista buscando en el cielo! ¡No sé cómo lo hacen estos chicos! ¡Es inusual! ¡Invisible extraterrestre! ¡Recuerden, amigos! ¡Aquí lo vieron primero! ¡Hasta la próxima! ¡Mantengan la mirada en Pez! ¡Gracias!